Buen día damas caballeros, aquí les traigo un video en el cual esta minivan la habíamos ajustado, la habíamos arreglado aquí al frente pero se le había cambiado una pieza que es esta esta pieza es la que lleva aquí adentro, aquí va por dentro el cual esta pieza abre para ventilar y aquí lleva un sensor abajo, si lo alcanzan a ver, es el que trabaja para que le entre más aire al condensador del aire acondicionado y el cual pues estaba, salió defectuosa tuvimos que traer otra nueva, se la instaló y el cual le salió el check engine también en este vamos a ver si, tuvo que venir el técnico para que la ajustara el cual pues al prender, o sea pensamos a ver, esta abierto, verdad, tuve que hacerle un reset porque lleva el sensor y es necesario hacer un reset si no el aire no entra el cual se sobrecalienta y le sale el check engine bueno para eso tuvimos que cambiar esta, es nueva pero salió defectuosa esto al arrancar el auto, estas ventanas de aquí abren para que entre el aire bueno, como salió el check engine, el técnico detectó que esto está mal y es nueva también o sea que todo lo nuevo puede fallar, si usted escucha al ventilador, estoy trabajando en este momento porque el aire, aquí se siente el aire, está entrando, ven las ventanas abiertas bueno, espero que este video les sirva, esto es un dos mil, vamos a ver, se me olvido este es un dos mil dieciocho, dos mil dieciocho, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve Chrysler Pacifica, bueno, se ha ajustado esto, se ha arreglado el cual, porque estaba defectuosa esta pieza el auto se sobrecalentó y se prendió la luz del check engine bueno, se cambió por otra nueva y al parecer está trabajando ya, ahí están las ventanas abiertas bueno, espero que les sirva este video si algún día ustedes llegan a cambiarle esa pieza a un tipo de auto como esto, si se le prende la luz podría ser ese el defecto pues muchas gracias, espero que este video les sirva y que pasen bonito día un tiempo de calores les agradezco por ver estos videos no tengo más información, lo único que les digo que cambiamos la pieza el cual se le llama vamos a ver si tengo la caja como se le llama esa pieza a ver aquí tengo un invoice también le llaman como grill AC grill el ventanilla del aire acondicionado el cual trabaja con el sensor vean está el número de parte por si lo necesitan 6 8 4 3 8 6 7 9 AC grill AC la ventana del aire acondicionado bueno, espero que les sirva y pues este caso se ha solucionado recuerden esta es la pieza ahí está el cual lleva un sensor por aquí adentro podría ser que el sensor esté malo bueno, hasta la próxima cuídese gracias 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 gracias